¿Usted puede tragarse eso? No puede comer nada 24 horas antes del viaje. Su estómago tiene que estar completamente vacío. Puede que le mientan sobre la cantidad que tiene que llevar. ¿Y cuánto sería? Para su tamaño unas 60 o 70 pepas. ¿En serio? Agradezca que usted es pequeña, porque a los hombres grandes les toca tragarse como una 100. Asegúrese que estén bien envueltas, porque con una que se les reviente en el estómago se muere. Lleve ropa bonita, nada escandaloso que no vaya a parecer una campesina aparentando. ¿Y usted cuántas veces ha hecho esto? Dos. ¿Y cómo le fue? ¿Aquí estoy? Aquí estoy. No tengo donde quedarme hoy. ¿Usted cuánto tiempo tiene por aquí? Hace dos días que estoy acá. ¿Y dónde se ha quedado estos dos días? Pues, yo me estaba quedando donde una amiga. Pero tuvimos una pelea y... y me echó. ¿Y no tiene nadie más aquí? Familia, otros amigos, nada. No, señora. ¿Y tiene trabajo ya? No, todavía no. ¿Y cómo dijo que conoce a Lucy? Carla. No es eso. No es que la quiera echar a la calle. Simplemente que este apartamento es muy pequeño. Pablo y yo dormimos en la habitación y el primo duerme aquí. No, pero mire que... que yo no necesito mucho espacio. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Por unos días nomás. ¿Y después qué? No, y después yo consigo algo. No se... no se preocupe. Abre la boca. Abre, por favor.